hola amigos de youtube como les va bueno este vídeo lo hice como para anticiparles que hoy jueves 26 de julio a las 19 horas esto es hora de buenos aires depende del país donde se encuentren fíjense en el cambio horario vamos a estar haciendo el consultorio frigorista o refrigerista como le quieran llamar en vivo para poder responder preguntas acerca de refrigeración notaron que yo siempre digo refrigeración y no hago diferencia entre refrigeración y aire acondicionado porque en verdad es refrigeración aire acondicionado es parte de la refrigeración pero bueno debajo del vídeo les dejo un link con donde pueden ver el link de la transmisión en vivo para que estén atentos y esperando que bueno nos vemos hoy a las 19 horas un abrazo grande